Hola chicos, esto es un nuevo video, eh, déjame quitar esto, déjame quitar esto Esto es un nuevo video que se llama King of Peace, mejoré mi skin chicos, espero que les guste Y no, yo no tengo arroz Oye, déjate, déjate, déjate Hola chicos, esto es un video que se llama King of Peace En el video de Gostles, en el video de Gostles, en el video de Gostles, en el video de Gostles Lo que le digo es que este video de Gostles, es una canción que me habla a mí Esta canción es una canción que me gusta Pero no sé cómo hacer 2 abuelos Esto me recuerda a mi nombre de Gostles a pepapí ahí la mate me siento le di un infarto bueno si que estos son momentos divertidos bueno no se si pueden ser divertidos jugando pero no 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 estos momentos míos divertidos son más difícil me mató me mató y y nena creo que ya tengo la idea para mi comida qué 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 vamos en el miami Ande, ande, no sé, nos vamos a una casa. ¡Ey, manco, no sabía conducir! Bueno, el manco fue ya que no sabía conducir. ¡Veía! ¡Avance, mamita, gracias por todo el dinero! ¡Eh! Mamá, cerdo, venga, pues. ¡Venga! ¡Sí, si yo quiero! Yo soy guapito acá. ¿Y si hago? ¿Y si hago? ¡Oye, boludo, no me sigas! Te antoja comer, entonces cómete la comida de los toros. ¿Y qué es esto? Algo con... Con pollo o... no entiendo. ¿Tiene yuca también? Mi loco, yo creo que estos son de un conmigo ya. Mi loco, yo creo que estos son de un conmigo ya. Chicos, ¡Esto es facilito! ¡Facilito! ¡Pero si le puse que no tenga screamer! Miren el pollito yéndose para Miami. Chicos, me voy a hacer una rolita. No, no, no. ¡A ver, a 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 ver. ¡Oh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Te voy a bailar! ¡Ahora sí ya no soy monco! ¡Me voy a comprar lo que yo quería! ¡Oh, ah, sí, vamos! Y si me monto acá. ¿Y de quién es esta comidita? ¿De qué? ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Ahora sí! ¿Ahora sí me necesita alguien para matarte? ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Pip, pip, 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 pip! Por fin, tú matalo. Pero uno lo mata. O lo mato yo. Niño, no toman la comida de los demás. Si tienes skimmer me muero del infarto. Porque a mí no me gustan skimmers. A ver gente, ¿cuándo? A ver gente, este es justo muy bueno. Pero lo que es, si tienes skimmer y no se los puedo quitar, no los puedo. Porque yo no soy café de los skimmers. Ni siquiera me he hecho todos los skimmers que estoy en el sol. Porque ni siquiera me he perdido una vez que me he perdido. Bueno, solamente porque me pasaba la no sé uno, la dos. Abuelito, dame tu comida. Necesito algo para mí. Lo siento. ¿Y mi papá dónde está? No. No. Seguramente le quiere quitar la comida al abuelo Ahora tengo La cosa definitiva El matador de cerdo Le dio un infarto Le dio un infarto Ayúdenlo, llévenlo al hospital Llévenlo, llévenlo al hospital Llévenlo al hospital Lo mataron Pobre cerdo Eh, tú, dame tu comida Te va a dar un infarto cuando me veas Me voy a estar en una pantera Que tengo hombro Viendo Hola Quita la comida porque me gusta Señor, ya le paso tu comida No me digas que tu mamá te la quito hoy Debo que acuerde de mi familia Que estén locas Ahora se volvieron Te pido No me voy a estar en una pantera No me voy a estar en una pantera Espero que alguien le dé un infarto ahora No hay nadie en mi familia Mi familia no vive en este cuarto Ah bueno, aquí vienen los dos locos de la familia No, pero si le dispara la loca A esta loca la dispare No me digas que esto no es mentira Que esto solamente fue un mito Bueno, que le doy otro infarto Para que sepas Que es no burlar Uh, el papá Vámonos Vámonos Voy a hacer una bolita aquí con mi amiguito Ah chicos, si quieren Si quieren La skin mía Si quieren tener como que esto Yo voy a hacer una bolita aquí con mi amiguito Si acaso No, me mató Vas a ver que es el Gator de Coco Pero primero voy a Oh, esto, esto, que vale No me digas que esto vale el lobo No me digas que esto vale el lobo No me digas que esto vale el lobo Llega el infarto El infarto Y tú también me lo vas a dar Porque tú no me pagaste la renta Ahora sí Ya que tengo a casi toda mi familia Voy a hacerle Un bailético Para que mueran Eso, eso, eso 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 Coco No Ok Déjame ver Si Esto es cuando se me va la luz en mi casa Esto es cuando yo mato a mi casa Esto es cuando yo mato a mi casa No hay un infarto, ayuda Eh, mira la familia entera Jumba ¿A qué busca tu comida? Señor Señor, no busque más comida Tu comida ya se está Ya se la comieron Seguramente le encanta comer Señora, tú tienes algo para... Señora, no me dijiste que los baños Martillo, ahora me voy a darles, eh Pues ahora te voy a matar Ahora te voy a matar Un momento Y si puedo esto con el cerdo Cerditos Tengo comida ¿Quieren algo? Enteñen comida No se me maté para ahí Uf, uf A ver si se para ahora No se para Oye, a ver si Guate el dolor Me voy a matar porque yo quiero Uy, hice pesante Eh Eh, porque ellos están haciendo una... Eh, señor Eh, y esto que es Ganadores Pues saben que yo ganaré Yo ganaré Bueno, chicos Para despedirme Me voy a hacer toda la lolita No, no, no No, no No, no No, no No, no Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Este momento divertido De... De este nuevo juego Se llama Fugui Mira que debo que No, no, no No, no Pero si quieren que yo salga La parte 2 De este juego Momentos divertidos Me lo dices Y bueno Nos vemos Nos vemos Hasta el... Porque voy a caminar Bueno, nos vemos Hasta el Próximo vídeo Nooo 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 ¡Oh!